Que han botado bastante comida, acá en un desalojo que hay del registro civil para bajito, que han botado bastantes cuyes, hay que está despertado ahí, pollos, cuyes enteros, hay bastantes que están. Lo que a mí me disgusta, por un lado, decir, porque da pena de la comidita, habiendo gente pobre a quien se le puede brindar, niños, o a cualquiera que pase por la calle, aunque sea, digo yo, porque se debe consumir toda la comidita, gracias, es una bendición del señor de Girón, que así sea comprado, con su dinero hayan comprado, serán donaciones, pero es feo, muy triste, como le digo, ver eso, a mí me da pena de ver esa comidita que está ahí desperdiciada. Para que se haga una advertencia, diremos a los demás privados que vienen, y no es que estén mintiendo, porque yo también sí he comido en algunas partes que me han ido, Dios les pague lo que me han brindado, desde antes de la pandemia también, algunas veces sí se ha visto, he visto unos pedazos de carne, de ganado, había a veces una costilla entera, a veces medias, a veces los brazos, pero ya despedazados por los perros, un llamado de atención sería, un poco más de conciencia sería en eso decirles, porque a pesar que el padre ya advirtió eso, porque algunos sabían coger las juntas, comen un poco y van y por ahí se te dejan botando la casa afuera, por ahí me camino, eso estaba albertido del padrecito Vicente y ahora, pero la gente no hacen caso, entonces, o sea, ahora ya no es de que lleva a la gente sus fundas nomás, sino que es un desperdicio grande desde la casa del prioste mismo, por eso está botado en fundas bastante, y si no, pues mejor no preparen tanto bien, si no se va a consumir, guarden que la cosa en crudo dura más, pueden apoyar a alguna otra persona pobre o comer ellos mismos después, pero aparte de ser competencia, a mí me parece ser mucho orgullo o soberbia esto, así se consideraría ya, porque no, no puede ser, como ser uno como pobre, nosotros consumimos lo que hay, a veces se come medidito, a veces un poquito más, se guarda, se calienta, se come el siguiente día, aunque sea, pero no se trata de hacer desperdicio, es una conciencia muy grande de uno mismo, y sabiendo que aquí colaboran bastante, en el nombre del señor de Girón, unos u otros, ya le digo, poco, bastante, que dan, pero se reúnen donde el prioste bastante, pero es así mismo con el afán de que se consuma, de que brinden a toda la gente que llega, que no haya esos desperdicios, sí, puede castigar, claro, porque es una soberbia decirles que hay de hecho sobrar esto y van a botar ahí, que debe hacer, mejor coger y enterrar por ahí, haciendo un hueco en el terreno, que se pudra, haga siquiera abono, para algo va a servir en el terreno, pero no botarle así.